Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti. Vamos a ver primero cómo están las energías en el tema laboral, económico, profesional y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Estaremos utilizando este oráculo de los ángeles y de los arcángeles. Te vas a sentir muy orgulloso, muy orgullosa de tu formación porque estás terminando una formación, una capacitación, unos estudios y los vas a terminar con unas excelentes notas. Te vas a sentir muy orgullosa y muy orgulloso con esta titulación que vas a obtener. Esto te va a permitir tener algunos avances y centrarte en tu tema profesional. Ahora mismo es lo que más te interesa, lo que más te preocupa, el tema profesional. Alcanzar unos logros, unas metas que tienes en mente y te interesa muchísimo. Es en lo que estás centrado, es en lo que estás centrada en tu avance profesional. Vas a celebrar esos éxitos, vas a celebrar en conjunto con otras personas. Vienen celebraciones. Viene un éxito profesional y es como que tu trabajo va a ser reconocido. Va a ser reconocido tu labor, tu trabajo, lo que estás haciendo. Te van a felicitar porque va a ser un éxito. Puede que muchos estéis haciendo una nueva colaboración con otras personas y digamos que esas personas van a hacer un reconocimiento de tu labor profesional. Te vas a ver en una posición ya mismo, en cuanto a la economía, una posición bollante, una posición de dinero. Vas a ver dinero, entrada de dinero o bien por un nuevo negocio o bien porque te llega dinero o por trabajo, por algún éxito profesional o por algún tipo de inversión. El caso es que te vas a ver en una posición que vas a estar rodeada de lujos, de cosas que te vas a querer comprar, que puedes comprártelas y puedes adquirir cosas y caprichos que te vas a dar. Pero tu economía, el tema financiero está muy, muy pronunciado. Vas a entrar en equilibrio muy pronto. Muchos vais a trabajar en dos sitios a la vez, en dos empleos o en dos proyectos. Y vas a estar súper a gusto, súper felices, como que no lo vas a ver como un trabajo, lo vas a ver como una diversión. Porque te lo pasas bien, porque haces lo que te gusta, porque lo que estás haciendo lo haces con pasión, lo haces con amor. Entonces lo vas a disfrutar muchísimo. Los que estéis esperando una resolución judicial sale favorable, pero no te rindas, sigue luchando, sigue luchando por lo que es justo, por lo que es tuyo. No abandones, no abandones, sigue, sigue, sigue. Vas a tener más confianza en ti misma y en ti mismo. Vienen cosas que se van a concretar, van a llegar a su fin, cosas que estaban paradas, que estaban a medias. Bueno, pues esos asuntos, esas cuestiones llegan a su fin. Empiezas a ver los resultados. Te dicen que te liberes de ataduras mentales y de preocupaciones innecesarias, que es que esas preocupaciones que tienes en tu cabeza no te hacen falta ahora mismo. No las necesitas, no las necesitas. Estás atrayendo la prosperidad. Estás atrayendo la prosperidad ya a tu vida. No la frenes con pensamientos negativos, no la frenes. Vas a hacer una colaboración con otras personas y además es una colaboración muy ambiciosa. Puede ser que sea un negocio, pero es una colaboración ambiciosa y arriesgada. Pero va a avanzar, va a avanzar. Y lo haces con personas que no te van a defraudar, que van a ser personas muy, muy, muy confiables. Bueno, vemos tema sentimental. Para las personas que estáis ahora mismo en una relación de pareja. Vamos a ver cómo están esas energías. Tienes dudas, dudas, miedos. Te va a llegar una noticia. Vas a tener una información de algo. Te llega una información. Pero tú estás con dudas, estás con miedos. Estás ahí... Se van a producir cambios. Vienen cambios. Vienen cambios. Pero ahora mismo tú disfrutas en tu pareja de un hogar en paz, un hogar con tu familia donde hay amor. Un hogar donde hay amor, donde hay cariño. Hay una estabilidad en el hogar. Lo que pasa es que tú puede que crees que tu relación está como parada, como estancada. Como que no avanza como a ti te gustaría que avanzase. Pero las cosas tienden a cambiar. Hay un cambio importante, un cambio brusco, un cambio grande en la relación. Algo nuevo arranca, algo diferente. Van a pasar cosas diferentes, va a haber cosas distintas. Vienen los cambios como rápidos. Vienen los cambios rápidos. Vamos a clarificar un poquito con estas otras cartas. ¡Ay, cómo está esto! Están que saltan por los aires. Pues, bueno, bueno, tranquilidad. Tranquilidad. ¡Ey, ey! Bueno, 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 bueno. Bueno, pues nada. Vamos a ver. Te están diciendo que cambies tus hábitos alimenticios. Que empieces a comer comidas más naturales. Te dicen también que tengas fe. Que estás teniendo todo a tu favor. Que tus deseos, vas a lograr tus deseos. Vas a alcanzar lo que tú deseas. Lo que tú deseas. Sé tú mismo, sé tú misma. Te dicen que te alejas de una situación. De una situación. Puede que estés viviendo alguna situación con alguien de familia. Que se entrometa un poco en la relación de la familia. Y te dicen que te alejes. Que abandones esa situación. Y para que empieces a disfrutar de las nuevas puertas que se van a abrir en tu vida. Para muchos vais a empezar un nuevo proyecto. Un proyecto en conjunto con vuestra pareja. Pero también el proyecto de vida de pareja que tenéis. Va a avanzar. Se va a afianzar. Porque muchos puede que estéis en una relación incipiente con vuestra pareja. Y se va a asentar. Ese proyecto de pareja se va a asentar. Para el otoño. Dice que vas a empezar a recoger maravillosas y abundantes cosechas. Vas a empezar a ver tus logros. Y las cosas van a solucionarse o a cambiar para lo que estéis viviendo una situación en la pareja. Complicada, pero complicada. Porque amor. Hay amor, pero complicada puede ser por tema de personas que están ahí alrededor de la pareja. Te dicen y te hablan que hagas afirmaciones positivas. Para elevar tus pensamientos y elevar tu energía y atraer aquello que lo deseas. Una sanación emocional vas a hacer importante. O puede que empieces a hacer o que debas de hacer para que sales dolores. Dolores que tengas emocionales y recibas nuevas bendiciones en el amor. Bueno, creo que tenemos unos mensajes muy, muy, muy bonitos. Y ahora vamos a ver cómo están las energías para todas estas personas que estáis sin pareja. Que no tenéis ninguna relación sentimental. Algo nuevo va a comenzar. Te dicen que tengas tranquilidad. Que tengas tranquilidad. Las cosas se van a ir dando despacito. Viene una nueva conexión. Viene una conexión. Viene una nueva relación. Alguien aparece nuevo, nuevo en tu vida. Una persona romántica. Una persona detallista. Y vamos a clarificar con este otro oráculo. Te dicen que te tranquilices un poco. Que sueltes amarras. Que no. Porque estás reteniendo toda tu energía queriendo controlar a las personas, a las situaciones. Queriendo controlar todo. Estás reteniendo la energía. No dejas que fluya. Me dicen que te vienen cambios en el invierno. En los meses de invierno. Vas a recibir respuesta a todo lo que tú deseas. Tienes o vas a tener una conexión especial con una hija. O tu hija te está reclamando más tiempo, más atención. También te hablan y te están haciendo una pregunta. ¿A quién tienes que perdonar? ¿Tienes algo? ¿Hay un dolor emocional de resentimiento o algo? Que tienes que perdonar. Y bueno, esta relación que llega, esta relación que llega romántica, esta nueva relación terminará en matrimonio. O sea que, creo que tenemos unos mensajes muy, muy, muy bonitos. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.